Madre de la tierra, en tu pascón, para ser mi reta Eres diferente a todas las demás, entre tantas mujeres Te olviden contar, me odia por siempre, me odio hoy Eres diferente, eres simplemente, eres unión Eres la persona, más linda de la tierra, en tu pascón, para ser mi reta Eres la persona, más linda de la tierra Entre tantas mujeres, te olviden contar, me odia por siempre Mi reino mayor, eres simplemente, eres simplemente Mi reino mayor, eres simplemente, eres simplemente, eres simplemente Me odia por siempre, los niños, los niños, los niños, los niños Yo estoy desde el ratón, diciendo que no hay beso BESO, 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 BESO Eso es lo que pasa con esta noche ahora que voy a reparar con nosotros.